¿Qué no va a pasar ahora? ¿Qué más puede ya ocurrir en este circo caliente que nos toca compartir? ¿Qué no pasará mañana? ¿Qué más puede suceder? Renovar las ilusiones para no desfallecer. ¡Oh libertad, divina libertad! Quiero salir, no me abre la puerta. ¡Oh libertad, helada libertad! Quiero salir, no me abre la puerta. ¡Oh libertad, divina libertad! Quiero salir, no me abre la puerta. Oh libertad, el hada de libertad, quiero salir, no me abren la puerta.